Aleluya Aleluya Mire, yo quisiera hoy compartir Algo bien poderoso Que tenemos que entender Y es sobre el entendimiento De que Dios siempre escoge A hombres que prediquen Que evangelicen Que conquisten Que lleven las buenas nuevas Tú estás aquí hoy Porque tú eres parte de ese plan El entendimiento de esto Te hará sentir parte de este cuerpo Parte de esta visión Y parte de la visión de Dios La visión de Dios es grande ¿Cuántos lo saben? Los sueños de Dios son grandes El plan que Dios tiene para esta iglesia Es grande Así que tú tienes que salir de aquí Con entendimiento ¿Sabes lo que dijo Cristo? El entendimiento de la verdad Te hará libre Te hará libre Esaías capítulo 52 Esaías 52 Esaías 52 Versículo 7 Esaías 52 Versículo 7 Del que trae nuevas del bien Del que publica salvación Del que dice acción Tu Dios reina Ah, denle un aplauso a esa palabra Porque es una buena palabra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él siempre ha utilizado a hombres Para bendecir a otros hombres Si tú no lo sabes Dios necesita de ti Dios necesita de tus capacidades Dios necesita de tus habilidades Dios necesita de tus habilidades Porque quien las puso fue Él Y las puso para cumplirle ese propósito Los ángeles no tienen el derecho de predicar El Evangelio Ellos están limitados Pero tú tienes la bendición Me atrevo a decir Para que puedas entender Para que no sea una verdad Que los ángeles te envidian Porque la bendición De llevar las buenas nuevas Las tienes tú Y no ellos Ellos te ayudan Pero eres tú Eres tú Y entender esto Te hará entrar En la entusión Y te hará ser parte Del proyecto grande de Dios Dile a tu hermano Te toca a ti Díselo, te toca a ti Díselo, te toca a ti Y de lo que dice Ezequiel capítulo 22 Versículo 29 al 30 Escuche bien El pueblo de la tierra Usaba de opresión The people were oppressed In that time Y cometía robo And they would create theft Al afligido y menesteroso Hacía violencia They would rob And they would be violent Y al extranjero Opinía sin derecho And they would oppress The alien amongst them Pero mire lo que dice Dios But look what God says Y busqué entre ellos And I looked into them A hombre I sought for men Que hiciese vallado They would make the way Y que se pusiese En la brecha Delante de mí And they would put himself Before me A favor de la tierra In favor of the people Para que yo No la destruyese So I would not destroy the land Y no lo hallé And I did not fight one man Oiga bien Listen to this No buscó ángeles No buscó criaturas Buscó hombres Porque él necesita Que seas tú Él te necesita a ti Si él no ha venido todavía Es porque necesita que tú Y necesita que yo Continuemos con el avance del reino Y la evangelización Que él trajo Que es el mensaje principal Si alguien va a ayudar A que se salve Alguien tiene que hacer No un hombre If somebody's gonna say It's gonna be because of you No puede ser un ángel It cannot be an angel Tú no puedes Darle responsabilidades Otras personas Angel you cannot Give that responsibility To somebody else Tu responsabilidad Tú no la puedes pasar por alto Y decir que lo haga un ángel You cannot say Let el angel do this Es tu responsabilidad Si estás aquí Es porque es tu responsabilidad Si tú are here Es porque es tu responsabilidad Así que no pueden haber miedos No pueden haber temores No pueden haber paradigmas Que paralicen el avance En tu vida De la evangelización Porque Dios te está mirando a ti Para que te pares en la brecha Por tus hijos Por tus esposos Por tu esposa Por tu familia Por tu trabajo Por tus pastores Por tu iglesia Por esta tierra Si tú estás aquí En Estados Unidos hoy Es porque Dios te trajo aquí Para que te pongas Delante de Él En el vallado Por esta nación Porque aquí está tu sueño Y el sueño de Dios Para tu vida Oh, den un aplauso De ofrendas al Señor Todo lo que Dios Ha hecho por la humanidad Lo hizo un hombre Al punto que Jesucristo Tuvo que convertirse En un hombre Para cumplir el propósito De la redención Cuanto más Tú debes entender Que tienes un deber Que tienes una responsabilidad Que tienes una responsabilidad Por eso todo aquello Que impide el entendimiento De esto Lo tendrás que dejar Aquí en el altar Entrégaselo a Él Él se encargará Olvídate lo que diga la gente Olvídate lo que piensa 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 la gente ¡En Él se encargará! Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Culpas Tragedias Todo aquello Que no te deja avanzar Hoy lo vas a traer aquí Porque saldrás de este lugar con el entendimiento de que eres tú 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 hay asuntos en el reino que no son negociables y uno de estos es la responsabilidad de la evangelización de evangelizar esto no es transferible tú no puedes pasar por alto esto porque tú eres parte es bueno gozarse es bueno danzar es bueno hablar lenguas es bueno encontrarse en esa presencia poderosa pero es mejor transformar una vida con una palabra del reino y es lo que tú tienes que entender en esta mañana mire lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente no es porque usted se esté gozando dice que es porque cuando un pecador se arrepiente es que eso trae gozo al cielo verás tú llevar gozo al cielo tú quieres ser parte de traer el gozo al cielo porque esto es lo que va a traer bendición a tu vida usted sabe que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó tú serás bendición tú serás bendición el original dice bendiciendo a otros yo Jehová te bendeciré oh podrás entender esta verdad bendiciendo a otros yo Jehová te bendeciré y cuando él te bendice todo es diferente porque no te está bendiciendo el hombre te está bendiciendo el Dios del cielo y a la hora de él bendecirte él mira sus riquezas él mira sus certificados él mira todo lo que él tiene y él dice ahora yo voy a bendecir al rostro ahora yo lo voy a bendecir ahora yo voy a bendecir a Nueva Vida estarás listo para esa bendición tienes los recipientes necesarios para recibir esa bendición porque yo me aseguro a profetizar sobre esta casa que te pasará como la viuda que buscarás vasijas y vasijas y vasijas y cada una de ellas será llena del aceite del cielo será llena del aceite del cielo y eso va a cambiar tu atmósfera va a cambiar tu problema financiero y te vas a elevar en esta nación a un lugar donde no vas a recibir más desprecio a un lugar donde no se van a cerrar más las puertas cuando vayas a pedir ayuda porque va a entrar un hijo a las mujeres de Dios con el entendimiento de que es un rey respaldado y bendecido por su Dios denle un aplauso al Señor aleluya en el Apocalipsis vemos una amonestación a una de las iglesias yo te voy a enseñar un fundamento importante Apocalipsis 2 4 dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ahora bien cual era ese primer amor cual era ese primer amor está en Hechos capítulo 2 versículo 44 47 dice todos los que habían creído estaban juntos mire lo que sigue diciendo la palabra y tenían en común todas las cosas oígame pero esto ya no lo vemos esto ya no lo estamos viendo si la iglesia quiere entender la verdadera evangelización tiene que comenzar a romper con los apegos apegos a lo material apegos a los trabajos apegos a todos porque todo aquello a lo que tú te apegas te traerá dolor cuando no lo tengas si te apegas a la bendición que tienes hoy la que Dios tiene en su bóveda no lo podrás traer ese carro que tú tienes hoy es corruptible la casa es corruptible el dinero es corruptible todo lo que tus ojos ven es corruptible este edificio es corruptible pero en la eternidad de Dios hay algo eterno para ti fue lo que Pablo se atrevió a escribir cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que él tiene preparadas para ti oh my God has prepared for you oh aleluya mire lo que continúa diciendo y vendían y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo y el Señor añadía yo quiero que usted repita esto y el Señor añadía y el Señor añadía la implementación de esto traerá añaditura porque no es tanto palabras son hechos por eso es que la evangelización no está funcionando hoy porque no es entregar un tratado es demostrarle a esa persona que tú le sirves a un Dios vivo